¿Será eso posible que una moto Sport Touring le puede llegar a ganar a la nueva N250? ¿Será eso cierto? Dicen que la Dominar 250 le puede ganar a todas las motos 250. ¿Será eso posible que una moto Sport Touring le puede llegar a ganar a la nueva N250? ¿Será eso cierto? Será, hoy lo vamos a desmentir. Y por acá tenemos la poderosa Dominar 250 en su última versión. Vean los colores tan bonitos que tiene esta Dominar. Se ve chimba, la verdad. Tiene esa parrillita y todo, y protector y todo, y todas las lamparitas. Y tenemos al señor piloto, el viejo Jonathan, que lo que vimos hoy lo estamos explotando como piloto oficial en full gas. Todo por un desayuno, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer, pero quizás es un tamalito. Tamalito, sí. Y churria, Dominar 250, ahora que la estuvo medio moviendo, la comodidad, el concepto de 250, ¿cómo la sientes? Lo primero que me llama la atención es la comodidad. Esto es un sofá, me siento como si estuviera viendo Netflix en el sofá de mi casa. Es súper cómoda, o sea, es una comodidad que no he visto en ninguna moto, porque pues no he tenido nunca la oportunidad de experimentar un tipo de moto como esta, pero sé que para viajar es muy rica. No, para viajar es muy rica. Yo voy en esta, me fui hasta Ipiales y Melo Caramelo. 160 le saqué, que no sepa Uma, porque la moto casi lo apundo. 160 le saqué en una bajadita, me diga, anda bien, anda bueno. No, anda bueno, anda bueno. Además es muy cómoda. Pero si es como lenta en llegar a esa velocidad. Sí, no, pues depende. Si usted la compara, pero sobre todo en carreteras que se corresponde muy bien. O sea, el concepto de ella es muy ideal, el antar carros, el torque que tiene, suelta duro. Pero velocidad final, pues no sé, porque la enfrenta nada más que contra la N250, que la N250 es un demonio. Esa moto le gana a la NC200. Es una de las motos más versátiles que hay en el mercado en este momento. Es que se ve súper liviana. Esa, por ejemplo, tiene barras telescópicas y esto tiene barras invertidas. Esto es peso. Sí, pero la barra invertida lo que hace también es que sea más estable en curva. Acá como son piques, pues vale huevo, le hacen más peso. Pero en curva es chévere, anda bueno. Bueno, papá, gracias por venir. Me hace esta con la Dominar. Pero, ay, ¿qué se me hizo con la Dominar 250? Bueno, vamos con la N250 con Diego Blanco. Oye, Eguito, ¿bien o qué? Bien, papá. Tenemos una N250, ya la hemos manejado, le hemos dado como a rata a esta moto. Y bueno, ¿su opinión de esta moto? No, excelente. Esta moto es de las de mediano que me han gustado mucho. Estoy en opción de compra. Después de la candeleada que le hemos dado, me ha convencido. El cloro antirrebote es muy bacano. El cloro antirrebote ayuda muchísimo, sobre todo cuando no candelea. Eso sí, ¿pa' qué? Es muy buena moto. Ahí está, y esta negra se ve. ¿A usted qué le gusta, el negro? Así soy yo, un hombre de sorpresas. Pero eso anda conmigo. Esta moto es gracias a la gente de UMA y la gente de Credimovil. ¿Dónde está la gente de Credimovil? ¡Busque su Credimovil más cercano! Están en todo el país, Pichurria. El distribuidor más grande de Bayash en Colombia. Son esas Pichurrias. Además, son unos bacanes. Todos son una chimba. Bueno, ese más, no. Este más. Ah, no, mentira. Todas son una chimba. Ahí están todos. Vamos a ver cuál gana. Hoy la Dominar 250 o la N250. ¿Cuál cree que gana, Pichurria? Alisten esos celulares porque nos vamos volando como mi pajarito. ¡Nos vamos a batalla! ¡Sale duro la N250! ¡Es un misil esa N250! ¡Están ganas a dominar! ¡Sale duro la N250! ¡Sale duro la N250! ¡Sale duro la N250! ¡No se queda la Dominar tampoco! Tiene muy buena salida la Dominar también. Además, su comodidad es muchísimo mejor que la de la N250. Pero la de la N250 tiene lo suyo. Los de tres, dieciocho, cinco, dieciocho, nueve. ¡Wow! Le gana por más de medio segundo. O sea, casi un segundo le gana. Ok, listo. Venga, les tengo un chisme. Resulta que la gente de Claro, sí, los del celular. Los de la gente del celular. La que le financia a usted el celular. Ahora llegaron esas pichurrias y me llegó el chisme. Pero están estos manes acá porque dije, tengo que saber qué es lo que se inventaron la gente de Claro. Se inventaron un GPS que usted puede conectar su moto y desvigilar la moto siempre donde esté. Desde cualquier lado, las 24 horas, mejor dicho, ya a los ladrones no tienen chance. Ya llegó Claro a salvarlos. Y bueno, ¿y ahí es un GPS o cómo es? Bueno, si el GPS para la moto, van a saber dónde está la moto a las 24 horas. Pueden apagar la moto desde el teléfono celular. Les guarda todo el historial de viajes. Si usted está en Medellín, desde Medellín puede apagar su moto si está en Bogotá. O sea, si su hermano le sacó la moto a escondidas, toma, se lo apago. Se la apaga y se da cuenta dónde está. Se la puede apagar y ahí quedó. O sea, puede ya llevar la moto para el motel porque lo pillan. Ahí guardado. Voy a recogerla yo en el motel. Y les cae. En las ferias. Y les cae. No, pero conoce. Yo tomaron la foto y con esto me jodieron. Y lo jodieron a usted y jodieron a todo el mundo. ¿Yo por qué he pasado? Claro, es antes de este metido. ¿Y cómo llegan allá? ¿Cómo piden más información? Bueno, se pueden acercar a cualquier punto de venta, tienda o CAP y los vamos a estar ayudando. O se pueden comunicar en el 316-934-7073. Ahí los vamos a estar ayudando para todas las dudas inquietas. Ahí está el número para que sepan. ¿Listo, pechorreas? Vale, gracias. Vale, buena. Diga algo que usted no dijo nada. ¿Cierto? Ok, ya, gracias. Comprémoslo. Oh my. ¡Saliente televisión! ¡Lo viste! ¿Cuál es su favorita? La N250. ¿Por qué? El estilo, el torque, la comodidad. ¿Usted es más de velocidad? Sí. ¿Usted sí cambia en esa moto? Apenas. Este es más grandísimo. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Pero no me gustó. Van a decir que es piloto. Así que vamos a cambiar de moto. Cambien de moto. No, no me peleen, mi hijo. Usted es todo ventajoso. Vale, pues. Cambien, cambien de piloto. Para usted para ese lado. ¿Qué es? ¿Perdón decir? Ay, que es que eso es piloto. Vamos a ver. Ahí, la amistad entre todos. Yo veré, ¿no? Yo veré, ¿no? Vale, con toda pichurria. Ay, ganará la Dominar o la N250. Y ahora, no sé, nos vamos a batalla. Duro, duro, muchachos. Duro. ¡Va! Ey, pichurria, me acabo de dar cuenta que no estás suscrito. No olvides suscribirse y activar la campana. Recuerde que a los 2 millones de suscriptores voy a sortear una moto de alto cilindraje. Piras, porque Jaune 4T está llegando con todos los power a Colombia. Yo ya lo uso. ¿Y usted? ¡Ja! Pichurria, nos vamos a batalla. ¡Ay! Salen los dos muy mal. Se fue adelante la Dominar, los 50. ¡Lenta! Ahí va la A2... ¡No la N250, Diego se le pega detrás! Trata de buscar succión, ¡pero eso está prohibido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tramposo! Y... Van a haber ganado la N250. Vamos a ver... ¡Ganó Diego! ¡Ganó Diego en la dos final! ¡Ganó Diego al final! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero otra. Oiga, ganó al final. ¿Qué hizo? No sé. Le estábamos dando, lo estaba tratando de alcanzar en vez de pequeño. Pero estuvo emocionante, estuvo muy bajo. No sé, weón. No, no, no. Creo que llegamos muy al tiempo. ¡Ganó usted! ¡Ah, gané yo! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué pasó al final? La sobrelimité. La sobrelimité en primera sacándola por sacarla bien arriba y ahí fue el error. Pero no, ya al final gané por media llanta. ¡Marica! Supuestamente ganó él. Es que... Sí, yo creo que mi tiempo de reacción fue más rápido, pero él... 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 completó la distancia en menos tiempo que yo. Por eso es que se ve ese resultado. Ok, listo. Pero supuestamente ahí ganó él. Vamos entonces a otra. ¿Listo? Va. ¡Esa es la final! Lo que fue, fue. Jaolin 4T llega a sacar al estadio y estos manes están pegando esta marca durísimo. Es una marca que lleva más de 100 años en el mercado. Un excelente lubricante y es más, Chevron, que es de esta marca, le maquila a muchas marcas que ustedes compran. es decir, que es maquilar, que envasan otro nombre, pero es Chevron, es un Jaolin 4T. Así que usted está comprando un excelente producto si se compra una Jaolin, ¿cierto? Sí, es un producto de excelente calidad, de buen rendimiento. Jaolin por siempre. Ja, 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 ja. Jaolin por siempre. ¿Todo listo, muchachos? ¡Duro! ¡Duro, pichurrias! ¡Nos vamos a batalla! ¡Va! ¡Va! Y... ¡Ya! ¡Ahora sí sale bien la N250! Me saca ventaja y lo dejó botado, pero eso está prohibido, Diego. ¡Watch seeing onlo más! ¡Ahora sí sale bien! ¡Bah! A, 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 a a, 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 b, a, a m, a, a, a a, 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 b, a, 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 a Eso no se puede hacer Diego, succión no hay, acepte que pierde. Nada que hacer, lo atendió pero mal, ahora si la N250. Por una milésima, super pegados, prácticamente cerquita. ¿Cómo vio esa batalla? Pues ahí nos dimos cuenta de que la N250 realmente si tiene una tecnología mucho más avanzada, la verdad, sí, es más liviana y pues eso ayuda también, ¿no? Y la otra cosa es que pues Dieguito hizo ahí una infracción fea, ¿no? Sí, sí, es opción, así a Diego le gusta succionar. Ahí sí no sé, mi amor, ahí sí. Van a creer que yo lo conozco por eso y no, no. Esa respuesta es dudosa, hermano. Diego venga, que nos delatamos. Bueno, ganadora la N250 y ahora sí, sacándola bien, como dicen, como está en el manual, la moto hace lo que tiene que hacer. Ahí está, esperen que se quiten los cascos, los bebés, porque como son todos profesionales y que tienen y tal. Bueno, bichurria, Jonathan, ganador. Bueno, ganador no, ganó la moto. Sí, porque los hicimos cambiar de moto, es que yo quería que perdiera. Bueno, entonces, ¿cómo la vio esta la diferencia que manejó los dos? Mucho más rápida en desarrollar cada cambio. Siento que tienen una buena respuesta en revoluciones y en fondo se mantienen, creo que muy parejas. Lo que pasa es que a ella le cuesta un poquito más la salida. Pero el resto me parece que es una muy buena moto, una moto muy versátil, muy rápida. Ok, listo. ¿Saludo a quién? A mi esposa, amor, te amo, el grupo Fulgas Autocilindraje y a mis amigos Transformers Bikes. Saludo a los armados en el quirófano. Oiga, bichurria, ¿qué pasó? ¿Qué he perdido? Todo tramposo, está prohibido. ¿Qué? La succión, no sé qué le gusta succionar. No, pues es que salí mal, en la primera salió muy lenta. Entonces, me tocó tratar de recuperar y pues por eso fue que medio me la alcancé, o si no me hubiera dejado más tirada. Fue tratar de recuperar porque pues ella desarrolla, o sea, tiene mejor pique que esta, esta es un poquito más once, entonces toca sacarla muy arriba para poder compensarla. Entonces, me tocó reaccionar para poderla alcanzar. ¿Saludo a quién? Toda la familia Fulgas, a mis hijos, a mi familia. Dios los bendiga. Ok, gracias a la gente de Credimovil que están ahí. Y ese es el canal de Credimovil. Otra vez, otra vez. Ok, volvemos. ¡Gracias a la gente de Credimovil! Ok, ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Fulgas, hoy desde aquí, más de cualquier lugar del mundo. ¡Suscríbete al canal!